Vamos llegando a comprar los chiles Yo estoy contento de tenerte cerca, muy cerca de mí Que me digas loco, que me dejes de besos y que querrías de mí Sabes que quiero decir que ya no me miras así Simplemente puedo decirte que eres lo más bonito que he visto en toda mi vida Y sé que nunca te lo he dicho y me da miedo confesar, pero antes Quiero besarte y algún rato tratando de decirte que ya no puedo vivir sin ti Llevo años tratando de decirte que te amo Me estoy contento de tenerte cerca, muy cerca, muy cerca